¡Otra vez! ¡La banda de lechuga! ¡Para vos! Damian eres mi amigo, yo lo sé Pero hay algo que te quiero contar Quizás la vida aún no me sienta bien Perdí el cariño de una gran mujer Cuando antes yo la vi llorar por vos No entendía el porqué de tu traición Si otra mujer a ti ayer te sonreía No te importaba la soledad que ella sufría Dile que yo muero de amor Si ella no está aquí conmigo Yo pienso que no fuiste bien No se merece tu cariño Diré que mi vida se va No palpita el razón si no está Tarde te das cuenta de tu error Pero ahora conmigo se quedó Conmigo Porque no le daba cariño Y esta es otra historia de amor Oh no Damian Y ahora que sí ¡Lechuga! 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 ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! Dile que yo muero de amor Si ella no está aquí conmigo Yo pienso que no fuiste bien Él no se merece tu cariño Dile que mi vida se va No palpita el razón si no está Tarde te das cuenta de tu error Pero ahora conmigo Pero ahora conmigo se quedó Conmigo Porque no le daba cariño Y esta es otra historia de amor Oh no Damian ¡Claro que sí! ¡Lechuga! 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 ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos!